Hola, ¿qué tal? Gracias por vernos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa de África e informarse con Noticias LPG. Mi nombre es Milton Jaco, lo invito para que se quede con nosotros y conozca cuáles son las notas más destacadas ocurridas a lo largo de este lunes 19 de marzo. Inicio de semana y también último día para que los compatriotas salvadoreños en los Estados Unidos se reinscriban a la última extensión del TPS. Quédese con nosotros porque el periodista Luis Hernández tiene un reportaje especial desde Phoenix, Arizona. Comenzamos la información en el ámbito político. El plazo para determinar qué es lo que va a suceder con las elecciones en San Miguel se venció este lunes. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral aún no se pronuncia de manera oficial sobre este tema. Luego de admitir un recurso de nulidad, evaluar pruebas y realizar una audiencia con los principales candidatos a la alcaldía migueleña, el TSE aún no aclara qué es lo que va a suceder con las elecciones realizadas el pasado 4 de marzo en San Miguel. Según el escrutinio preliminar del TSE, el FMLN ganó las elecciones municipales en San Miguel con un margen de 1.460 votos sobre Gana, que se quedó en el segundo lugar. Sin embargo, Salgado asegura que se cometió fraude y tiene pruebas de las irregularidades ocurridas. Y en más información, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, había prometido cambios en el gabinete de gobierno a raíz de los resultados de las pasadas elecciones. Sin embargo, el mandatario sorprendió este lunes al darle nuevos cargos a antiguos funcionarios. Entre los cambios realizados por el mandatario, el vicepresidente Óscar Ortiz fue nombrado secretario técnico de Planificación ad honorem. Este cargo lo desempeñaba Roberto Lorenzana, quien pasa a ser secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad. El nuevo ministro de Hacienda es Nelson Fuentes, en lugar de Carlos Cáceres. Luz Estrella Rodríguez suplirá a Tarsis Salomón López como ministro de Economía. Y este último fue nombrado como comisionado para la inversión privada, cargo que antes lo desempeñaba el vicepresidente Ortiz. Felipe Rivas, quien era director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial, será el nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, antes dirigida por Marco Fortín. La subcomisionada de la Policía Nacional Civil, Evelyn Marroquín, quien era jefa de la Región Metropolitana de San Salvador, es la nueva directora de Migración y Extranjería. Y como ustedes saben, este lunes fue el último día para que los salvadoreños, amparados bajo el estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés, se pudieran reinscribir a una última extensión. El periodista Luis Hernández nos comenta cómo se vivieron las últimas horas de este lunes desde Phoenix, Arizona. Finalmente llegó el día esperado por muchos salvadoreños. El último suspiro, como algunos lo llaman, es el día final para reinscribirse al TPS. Los que renuevan podrán permanecer viviendo y trabajando en Estados Unidos. Pero solo hasta septiembre del 2019, Carmen se encuentra en un serio problema. Yo me siento mal porque yo pienso que eso es una gran oportunidad que tiene el TPS, porque para ir a pedir un trabajo a uno, le piden papeles, un seguro social. Y uno no tiene la manera de poder llenar una aplicación, porque ahora están chequeando los papeles. En los últimos días, miles de inmigrantes salvadoreños se han renovado su permiso. Inmigrantes que en su mayoría solo vienen a Estados Unidos a trabajar. Quienes producen el enriquecimiento, el crecimiento de un país con mano de obra barata y con trabajos muy pesados que no cualquiera los desarrollaría. Eso se le tiene que ver como lo que es. Es un flujo migratorio sano, productivo, como capital humano. Datos recientes de la Cancillería salvadoreña mostraban que más de 130 mil salvadoreños ya se reinscribieron al TPS. Y esperan que al final de este lunes, otros 65 mil terminen de realizar el trámite para no quedarse fuera del programa. ¿Cuántos no deseáramos tener esa oportunidad de tener un TPS acá? La migración salvadoreña a Estados Unidos comenzó a ser más grande desde la guerra civil en los años 80. Un fenómeno que según algunos no puede ser ignorado por las actuales autoridades de este país. Por la razón de que nosotros tuvimos una guerra de más de 20 años y esa guerra fue auspiciada por Estados Unidos principalmente. A partir de hoy el tiempo empieza a correr para los más de 195 mil salvadoreños que viven en este país amparados bajo el TPS y en caso de no encontrarse una solución tienen solamente hasta el 9 de septiembre del 2019 para permanecer en este país de manera legal. Yo soy Luis Hernández reportando desde Phoenix, Arizona para laprensagrafica.com Así las cosas con el TPS en los Estados Unidos. Vamos a finalizar este boletín informativo hablando de deporte. Los albos de la alianza siguen haciendo historia. Igualaron este pasado fin de semana el récord de partidos invictos centroamericanos que le pertenecía al Olimpia de Honduras. Los albos igualaron el récord centroamericano de partidos invictos este fin de semana tras derrotar al Isidro Metapán. La alianza alcanzó los 40 partidos sin conocer la derrota e igualó así el récord del Olimpia hondureño. Los paquidermos se impusieron 2x1 al Metapán en el estadio Cuscatlán y ahora buscarán superar la cifra récord. Con este triunfo alianza iguala también a equipos como el Real Madrid y el Boca Juniors que se quedaron ambos con los 40 partidos invictos. De esta manera ponemos punto y final al informativo de Noticias LPG. Espero que usted haya quedado debidamente informado. Le invito para que se siga enterando de lo que está ocurriendo en El Salvador y en el mundo a través del www.laprensarafica.com y también en la versión print. Voy a saludar a las personas que se conectan con nosotros. Saludos a quienes nos sintonizan desde los Estados Unidos. Hay muchos compatriotas radicados en el departamento 15. Saludos hasta Los Ángeles. Saludos hasta Canadá también. Saludos a Nueva York, saludos a Chicago y también obviamente a las personas que nos ven desde el interior de la República Salvadoreña. Saludos para quienes nos sintonizan desde Son Sonate. Saludos para quienes nos ven desde San Vicente, Santa Ana, Aguachapán, la zona oriental también con Usulután y La Unión. De esta manera nos vamos. Le invito para que se siga informando. Hasta la próxima. Saludos para quienes nos ven desde San Vicente, 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 San Vic